Lunes, chicas, ya estoy por aquí. He estado este fin de semana viendo a mis padres, que me ha gustado mucho ir a verlo, porque siempre ir al pueblo es como que he dado un subidón. Y os voy a enseñar hoy lo que tengo por aquí, que tengo muchas cosas, tengo tantas cosas que luego siempre me relijo, no sé qué enseñaros. Bueno, os voy a decir primicia total de muchas que estáis esperando, el jersey chocolate ha vuelto a entrar, ya sabéis que es el maxi jersey, son mis jerseys de punto tan bonito y tan, no sé, muy vistosito, voy a poner esto aquí, porque es que ni he puesto ni las cosas. Mirad, chicas, lleva aquí una trencita, bueno, he probado uno y me encanta. Ha venido también en color beige, son los dos tonos que han venido, chocolate y beige, café con leche. ¿Qué más quieres? Y la falda, que también os está gustando a todas un montón. Esta falda es preciosa, es un punto finito de hilo, da hasta 1,46 perfectamente, da mucha traje y ha vuelto a entrar, ¿vale? Porque tengo dos o tres que sabían que da con ella, antoja, y yo por supuesto pues se la he buscado para traérsela. Y la he encontrado, que otras veces no la encuentro. Bueno, cositas que tengo por aquí que os quiero enseñar, muchas cosas. Lo primero, enseñaros mi perlé que me he puesto hoy, mi flor, mis pendientes de pescado, que me encantan. Que si tenéis algún evento, moda, yo no sé ni si se ve, así soy yo. Pero bueno, que queda súper bonito. Esto ya le plantas luego un coñacito de estos así, finito, finito, finito. Ah, una cosita de esta, mira qué mono. Bueno, aquí otra vez hace calorcita. Va a ser buen tiempo esta semana, así calurosito, pero todavía un poquito ya entrando en otoño, poco a poco, como merece. Esta época siempre es así. Entonces, estos perlé siempre nos vienen muy bien. Yo me he puesto este vestido. Este vestido lo enseñé el otro día en negro y flipaste. Y bueno, pues los vuelvo a tener en negro y en crudo, ¿vale? Y ahora me voy a probar cositas que tengo yo por aquí que me gustan. Mirad, este conjunto que os tengo prometido probármelo desde hace unos tiempos. Lo vamos a probar, pero ahora mismo vamos, sin duda. Esto es una falda espectacular. Es un conjunto de tela buena. Y mirad, me lo voy a probar encima de esto para que os hagáis una idea, porque esto luego te lo puedes poner como tú quieras. Da mucha talla, pero también para una que sea así. Más carijita le vale, porque lleva el botón y al final el botón y lleva elástico en la cintura. Lo puedes adaptar un poco a ti. Mira qué monada. Y ahora me voy a poner chalequito. Chalequito, chale, 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 chalequito. Bueno, vamos a ver si lo abrimos. Que todo esto es sobre la marcha. Este lo tengo, que me lo vais a preguntar, lo tengo en gris y en negro. ¿Vale? Mirad. Esta flor la vamos a quitar ya y vamos a poner otro. Sí, se merece. Si no, pues no ponemos. Mirad, chicas. Esto lo podéis llevar abierto. Agarrado por aquí. Tipo sahariana, que queda muy bien, ¿vale? Así. Y si la que os gusta también cerrarlo, porque hay mucha gente que prefiere cerrar las cositas, pues la cerraré. Mirad qué mono. ¿Veis? Luego, pues lo podéis poner tanto así como así, que me gusta mucho. ¿Veis? Me voy a poner el cuello para afuera y un poquito el cuello levantado. Es bonito, ¿a que sí? Además, es una cosa que luego le podéis dar mucho uso independientemente. El chaleco lo podéis poner por un lado y la falda por otro. Entonces, como que queda muy bien también. Bueno, pues eso por ahí. Otra cosa que os tengo que me voy a probar, porque como llevo el vestido este clarito, cabe todo. Ya sabéis que cuando voy así, me gusta hacer conjuntitos. Y vamos a probar una cosa que me gusta a mí mucho, que no me lo he probado y tengo yo ganas de ver cómo queda. Vale. Venga, pues vamos. Vamos a quitar los collarcitos estos. Estos están ahora a 4 euros, señoras. Los finitos nuevos de nueva temporada. Vienen súper bonitos. Pegan con todo y te dan una luz que queda muy guay. Bueno, me voy a probar esto. Esto que me gusta a mí. Y además le veo dando salida. Uy, el collar. Es que quiere ponerse. Quiere que me ponga collar, sí o sí. Qué pava soy. Bueno, mirad. Esto me encanta, porque cuando te canses te haces la chaquetilla. Entonces es como... Bueno, ya estoy aquí de nuevo, porque hemos tenido una visita. Así que ahora seguimos con el vídeo. Bueno, esto os lo tengo que enseñar a muchas de vosotras. Estáis arrasando con el peroche pinzitas. No es... Alguno me ha dicho que sí es magnético y tal. Os lo vuelvo a enseñar. Mirad. Es un clip de poner así y así. ¿Cómo queda? Pues muy mono, porque queda así y así. ¿Veis? Que lo quieres soltar, pues lo suelta. Que lo quieres agarrar, pues lo agarra. Es un enganche. Como todos los enganchos. Como todos. Esto es otra forma de ponerla muy guay. Mirad. Esta chaquetita me gusta mucho. ¿Por qué? Pues porque si quieres ponerte así un nudito. La, 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 la. Mira qué mono. Mira qué mono. Y esto es remangado. Uy. Esto ya sabéis que ahora lleva el vestido debajo y se ve aquí un poquito. Pero bueno, que sepáis que queda muy mono así también. Cuando te canses, porque lleva el tope incorporado, ¿qué haces? Cortas aquí y cortas aquí. Tan, tan, tan. Que quieres así darte un remangadito aquí, también queda mono. Porque como se lleva tanto esto, ¿ves? ¿Veis qué mono? Me gusta hasta para mí, ¿eh? Me encanta. Bueno, pues eso. Ahora me iba yo a quitar como una chaqueta. Que no, Karola. Que se quita como una blusita. Es grandullón. Da mucha talla. Pero a las camis le quedan muy bien de mí. Bueno, seguimos enseñando cosas que tengo por aquí y que me gustan. A ver. Para las que necesitáis cositas cómodas porque trabajáis en casa. Porque es para estar en casa cuando llegáis y ponéislo. Mirad. Camiseta verde, manga larga. Ya sabéis que estas camisetas son puras de algodón y son grandotas. Chaquetita. Y el pantalón. Esto es un conjunto home. Home de estar por casa, ¿vale? O sea, que sirve para salir perfectamente. Ahora que empiezan ya los mandaditos de llevar a los niños al colegio y tal y cual. Pues eso. Te lo pone con tus deportivas y queda súper bien. Eso por ahí. Uy, que se quiere ir con alguien. Bueno, vamos a ponerlo. Seguimos. Faldita súper bonita. Esto es una faldita mandaló. Es una talla 36, súper delgadita, de tiro alto. Pero queda muy mona, ¿vale? Para que sois así más carijillas. Un top blanco que siempre viene bien. Hay muchos que estáis buscando lenceros. Este da hasta una 46, más o menos. El blanco normal. Mirad, para debajo de las chaquetas, que bien. Los collarcitos que os les he dicho que son súper bonitos. Que tienen muchos colores. Y la falda de chocolate, pues la vuelvo a enseñar. Que me la había probado. Porque muchas me preguntáis cómo se queda. Porque no os hacéis una idea. Entonces, me la voy a probar. En un momento me he puesto la jafa que no pega nada con mis pendientes de boda. Mirad. Esto es así y así. Que me gusta a mí ponerme capas, ¿eh? Ya hace tiempo que no hago yo un vídeo. Mirad. Esto me lo pondría yo así. Pero ¿veis qué mono? ¿Ves? Esto da bastante porque es como de punto. Tiene mucha caída. Con lo cual... Y mirad. Cada vez está una 46 perfecta. Que luego, ¿cómo me lo pondría yo? Pues con una camisita. ¿Veis? Estas camisitas satinadas son súper monas. Y quedan bien. Os las voy a enseñar porque es que son especiales. Y esta camisa, incluso para luego, para después, debajo de los berseys me gusta. Pero es que ahora tiene una cosa que es preciosa, que es la tirilla. ¿Cómo es la tirilla? Bueno, mirad. Esta también me gusta mucho. La podéis meter un poquito así por dentro. ¿Veis? Queda mona. Pero si le ponéis así un nudito, también queda monona. Detalla. Es anchita de aquí de pecho. Entonces, de las que sois así con pecho grande, os cabe perfectamente. Y abajo, pues como que se encoge un poquito. Siempre tienes la oportunidad de hacerle, lo que yo digo, una abertura a cada lado. Y te da mal lugar. Mirad que mona con el nudo. Esto yo mojo agua llana hoy con los nudos. Esto escondido para que lo veáis. ¿Veis? Tapase un poquito. Esto así ablusadito. Na, 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 na. Pues sí, chicas. Está hoy en mi pueblo. Este hoy, no. Este fin de semana. Yendo a mis papis. Que de vez en cuando hay que ir y llevar a las niñas allí para que vean a los abuelos. Y todo es muy bien. Uy, hoy estoy que se me cae todo. Mira. Esto es otra. Que es igual que la que me he probado antes. Pero con crudo y negro. ¿Vale? Es un poquito así blanco y negro. Que también es muy fina para vuestros pantalones. Negro, vuestra falda. Me encanta. Bueno. Este es el vestido que les gusta a todas. Que yo me lo probé el otro día. Y queda fantástico. Que es un algodón. Todavía le las uso. Está muy bien de precio. Porque ya como le bajan a poco. Pues lo pongo a 20 euros. Que es lo que es. Más o menos. Quedamos. Y esto me encanta, chicas. Mirad. Este es el conjunto Pau Real. Que yo me lo probé el otro día. Como mucho da 1,42. Atención porque es espectacular. Luego la que quiera encima te pone un jersey color crudito. Y queda monísimo. Y es muy bonito este conjunto. Parece un mono. Cuando me lo puse el otro día las dos piezas parecía un mono. Bueno. Seguimos. Me voy a quitar un poquito de ropa, ¿no? Que me estoy poniendo aquí. Y tengo el aire puesto. Pero es que tengo hasta calor. Es que no puede ser. Mirad. Hago así. Hago así. Chas. Y para afuera. Bueno. Eso por ahí. ¿Qué más tengo? Ahora. Bueno. Las faldas chocolates satinadas para mis curvas. Y también vienen muy bien. ¿Ve? Me las voy a probar para que las veáis. Porque esto por ejemplo a mí me gusta. Darle un toque caso. Este año seguimos con las faldas a tope. Entonces hay que tener satinadas para ponértelas con puntos. A mí con puntos como más me gustan. Porque te pones esto. Miren que bueno. Todo así. ¿Veis? Queda súper bonita. Da mucha anchura. Y luego te puedes poner un jerseñito de estos que queda fantástico. Para que veáis cómo son. Este jersey es. No va más. ¿Por qué? Porque tiene cuello de pico. Y queda como muy bonito. ¿Veis? Mirad. Este le das así. Un belliquito. Mira qué malo. Y tan cariñoso. Tiene aquí como así. El rombito por delante. Pero luego por detrás. El liso. Para las camisas. Me parece espectacular. Yo es que me gusta mucho el típico moda masculina. Camisa y jersey de pico. Pues lo ves. Me encanta. Bueno. Pues esto queda muy bien. ¿Veis? Que luego le queréis. No queréis la falda. Pero os gusta así un toque. Bueno. Pues el pantalón marine. Ya sabéis que ha venido con los botones. Le tengo que quitar esto. Porque a mí siempre. En vez de remangado. Me gusta largo. Me gusta más quizás cortado al ras. ¿Sabes? Para que enseñéis un poquito los tobillos. Pero es un pantalón tan cómodo que de todas las formas queda bien. Mirad qué mono. Bueno. Pues eso por ahí. Ahora os voy a enseñar otro conjunto que tengo. Que también es muy bonito. Que es el... El cariz. Que me chifla. Mirad chicas. Este es pantalón. Es del mismo estilo que es el pavo real. Monísimos. Con blusa arriba. La blusa es de botoncito. ¿Vale? Te la puedes poner así. O así. Como tú quieras. Así más escotada. Y así menos. Y te da un toque así como arreglado. Muy estiloso para ir arreglada. Mucho. También tenéis este color. Me voy a quitar esto. Que me estáis viendo así con la falda. Y ya me estoy empezando. Ya probad ropa y ya estoy generando electricidad estática. La electricidad estática se quita con un poquito de agua. ¿Vale? Mojáis. Os echáis alguna gota. Os pulverizáis agua y se quita. Que no. Para la ropa que coge. Porque todo hasta el algodón se electrifica. O sea que eso es así. El otro día que se lo he contado a una clienta. Digo. Pues esto es una buena cosa para destilar los vídeos. Y que la gente aprenda. Cómo quitar la electricidad estática. Con agua. Un poquito. Un salpicadito de agua. Bueno chicas. Mirad. Este es muy bonito también. ¿Veis? Muy guay. Los conjuntos estos están de precio a 40 euros. ¿Vale? Bueno. Esta chiquetita me encanta también. Que os la voy a enseñar puesta. Porque muchas me preguntaste ya el otro día. Da un poquito así. Hasta 1,42,44. Perfecta. Me gusta un poquito abierta. ¿Veis? Mira qué bonita. Mira qué bonita. Mira qué bonita. Es mona que sí. Muy guay. Pues eso por ahí. Y bueno. Y esta camisa que es una monada también. Además esta. Mira. Es súper guay. Así para combinártela. Le das un toque. Renuevas un poquito tu armario. Y con la ropa que tienes. Pues la idea. Sale muy guay. La camisa sale en 20 euros. Y nada de esta. Súper bonita. Esto me gusta mucho a mí. Bueno. Es el 6 típico monísimo pegadito. Que siempre hay que tenerlo. Y este es el chalequillo que a mí me encanta. Se lleva tanto el animal print. Al principio decía. Uf. Yo no soy mucho de animal print. Bueno. Pues ya soy todo de animal print. Me encanta. Ya tengo los pantalones de animal print. La chaqueta de animal print. Vienen hasta. Tú sabes. Hasta gabardinas con animal print. Se lleva una barbaridad. Tenéis este color también. ¿Vale? De talla. Esto para unas 100 como mucho. Más no. 100 de pecho. Señoras. Bonísimo. ¿Veis? Y la camiseta es una pasada. Esto es camiseta. ¿Vale? Pero es así con animal print. Mirad que mona. Bonísimo. Bonísimo. Me encanta. Este conjunto me encanta. La camiseta con el chaleco me parece súper total. Porque son prendas que tanto juntas. Quedan bucañeras. Con un vaquero simplemente. Y luego con más cosas. Pues genial. Bueno. La camisa que se está vendiendo sola. Chicas. Esta camisa es camisola larga. Muy bonita. Mirad que bonita es. ¿Vale? Y es súper especial. Me gusta mucho con un pantalón blanco simplemente. Tiene algo de animal print. Pero no te agobias tampoco. Y estas son las chaquetitas cortitas. Que también me están gustando mucho. Que estas son para una talla de 36, 38, 40. Chaleco sin manga. Color burdeo. También de antelina. Muy mono. Mirad que bonito queda. ¿Veis? Y este en color chocolate. Para los vestidos cortos. Para las camisolas. Para los pantalones. Los lees. Y luego con las botas. Queda muy bien. Bueno. Este jersey es uno de los bonitos que tengo también. Ahora cuando empieza la época de los jerseys. Os tenéis que poner jerseys sí o sí. Porque es que son ideales. Mirad que bonito es. Me voy a poner este. Que esto se me va. Para que lo veáis. Ahora después tengo que ponerme a colocarlo todo. Y además viene ahora el de los paquetes. Que este fin de semana se han generado algunos paquetillos de envío. Mirad. Todavía se cate. Un poquito de calufa. Pero hay gente que tiene viajes al norte. Que se va también a América. Que además. Mirad que mono queda con las. El vestido este es total. Este vestido es así. Porque tiene mucha caída. Y mirad que mono queda. Y te digo una cosa. Esto luego te pones tus medias. Te pones tus botas. Y es súper bonito. Me encanta. Y este es de ahí también me encanta. Que gana de invierno ¿no? Bueno. Esta es la chaquetita en antelina clarita. Es un espectáculo. Es chiquitita ¿eh? Es para una talla 38-40. Eso sí. Las tengo que traer en talla grande. Que luego mis curvy también las tiene. Así que a ver si la consigo. Este conjunto es otro de los conjuntos muy bonitos. Parece un mono. El rojo. Esta es de última. Este con un zapato rojo. Arrasas. Y el collar por supuesto. Nuestro collar. Cristalitos. Bonísimo. ¿Cómo queda? Me parece brutal. Además se lleva un montón las dos listas aquí. Y luego un taconazo rojo. Ideal. Bueno. Este es el pantalón negro. Ya sabéis que este pantalón es un poquito cortito. Es como una falda de pantalón. Queda muy mono también. Capas. O sea las capas está ahí arrasando. Porque las capas que sirven. Para ponértelas por encima. O para un evento. Mirad que bono. O para ella arreglada. Esta por ejemplo la he puesto yo con un vestidillo que tenía ahí. Tercio pelo rosa. Pero mirad que cosa más mono. Y luego bueno pues top. Los tops siguen estando ahí. Y no podéis dejar. Porque todavía. Mirad yo con esto tengo calor. Pero es verdad que por la tarde noche. A ver no. En el hostel y te me lo pongo ya. Pero debajo para ir a cualquier local. Cuando llegas a algún sitio. Necesitas capas. Yo siempre lo digo. Pero no capas de capas. Sino. Prendas. ¿Por qué? Porque ahí en placebo ya es puesta ligera. Salir, entrar, esto, lo otro. Vas mejor. Además es que. A mí me pasa eso. Que primero hace una temperatura. Y luego hace otra. Bueno. Este es el pantalón negro. Que os acabo de enseñar. Y este es el marrón chocolate. Que es una pasada. ¿Vale? Súper bonito. Este siempre me gusta mucho con este. Mirad que bonito el color crudo. ¿Qué queréis meter? ¿Otro tono? Bueno. Pues tenéis este también. Mirad. Negro con verde. Verde cacería. Que es súper bonito. Y si ya queréis cambiar todavía un poco más. Blanco. Que no puede faltar. Que los jerseys blancos en invierno nos encantan. Porque dan mucha luz. Mucha. Que ilumina. Todo. Bueno. Seguimos teniendo los chalequitos de crema llena. Que estos quedan. Brutal. Me voy a probar. Para que lo veáis. Mirad. Me voy a probar el camel. El otro día me lo probé para una clienta. Que se pidió el verde. Y me encantó tanto. Es muy de invierno. Pero. Me parece una cosa que queda súper bien. La verdad. Y es un complemento que oye. Lo que yo os digo. Mejorad lo que tienes en el armario. Y le das un toque diferente. Y si tenéis algún loco que vais a la sierra. O así. Eso es que es. Mirad. Qué mono. ¿A qué mono? Muy guay. Sí. Me gusta mucho. Tenéis también estas chaquetitas. Que para mí es de mis favoritas. Estas pequeñitas. ¿Vale? Para las que sois delgaditas. Monísima. Mirad cómo es. Súper francesita. También viene muy coco chanel. Y la capa. A ver. Me he puesto esto tan lejos. Que lo vamos a poner un poquito más cerca. No sé ni si está la saliendo. La capa gris. Mirad. Muchísimas me estáis preguntando siempre que cómo quedan las capas. Ahora las capas. Pruébate. Bueno. Me las voy a probar aquí en directo. Que así os hacéis un poquito de idea. ¿Vale? Mirad. La capa tiene dos posiciones. Estas capas. Estas es lisas. Las otras son como brilli brilli. Estas como un poquito más largas. La primera posición es así. ¿Veis? ¿Qué pasa? Que esto tanto te lo puedes poner un poquito así. O un poquito así. Mirad qué bonita es. La puedes poner así perfectamente. Le puedes plantar si quieres una flor. Que es muy monja. Tranquil. ¿Veis? Es como muy elegante. Pero es una prenda muy versátil. ¿Por qué? Porque luego el día que tú días. Tú días días. Estás en la cocina. Trabajando con el ordenador. Te protege un poquito la espalda. Calentita. Tal. Mira qué mono. Que vas a salir con las amigas. Y quieres ir un poquito más especial. Pues así queda muy mona. También debajo te pones tu camiseta pegadita. O tu vestido. Mirad este con el vestido. Qué mono. Queda el gris y el crudo. Y si ya tienes otra opción. Que es. Pues que vas de camperita. Aquí decimos así. Porque hoy voy campera. Vamos a hacer una barbacoa. Y voy con mis vaqueros. Mis botas normalitas. Y me pongo esto así. Con una camisa blanca de bajo. Con un jerselito blanco. Queda buenísimo. ¿Veis? Y luego ya cuando vaya la hora de ponerse los abrigos. ¿Qué hago? Pues hago así. Y me lo pongo encima. Y tengo como un fular. Que lo quiero más abrigado. Pues ya le pones aquí un poquito más de recogido. Le coges una gomilla. Y le haces así un de estos. Pero es súper versátil. La capa. Y esta gris en concreto. Es una pasada. Tiene un punto. Muy bonito. Además va a ser un fondo de armario. Lo van a pedir vuestras hijas. Vuestras nietas. Vosotras para. No sé. Es que vale para todo. Bueno. Deciros que este que os he enseñado antes. En clarito. Lo tengo en burdeos. No me gusta decir burdeos este año. Porque este año el color es el granate. Pero bueno. Este es como más tirando a color vino. Esto es tendencia total. Chicas. Si no lo tenéis. Lo tenéis que tener. Queda muy mono. ¿Por qué? Porque un chaliquito de estos. También te lo pones así encima de cualquier cosa. Y es como que te da mucha luz. El rojo queda muy bien con los colores de este año. Con marrón. Queda súper bonito. Con el animal print. Queda súper bonito. Queda muy bonito. También con. Con el crudo. Con el negro. Con el azul marino. El gris. Que se lleva una borja. Bueno. Pues mirad. Bonito. Bonito. ¿Eh? Tan, 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 tan. Bueno. Este es el rojo básico. La capita. Que esta capita es súper mona. Esta es negra. Con un poquito de brilli, brilli. Que esta es la que os dije. Lo sé que quería probar. Bueno. Y esta es color precioso. Es un color berenjena clarito. Tirando a lila. Que me encanta. Es un magenta total. Y esta capa. Que también es muy bonita. Esta me la tengo que probar para que la veáis. Este es otro coste. Que a mí es el que me gusta también mucho. Porque te hace las veces de un jersey. Mirad, chicas. Las fechas. Hoy se me quieren ir a fechas todas con vosotros. Cada vez que se me cae. Yo siempre lo digo. Digo. Esta si quiere ir con vosotros. Bueno. Pues esta va a tardar un asalto en vender. Sí. Espera. Mira que mona queda. Que mona queda. Que da. Tintintintin. También con el vestido negro. Es un puntazo. Os lo digo. Pero bueno. Es muy bonito. Es como tipo jersey. La manga es ancha. Esto es para todas las tallas. Para las que son chicas. Para las que son más anchas. Queda muy bonito. No muy larga. Que es la ventaja que tiene la otra. Que tiene el pico. Pues esta es más cortita. Pero queda muy bonita. No os quedéis sin ella. Porque esto es que es. Para tenerla. Salen en 25. Pero son de Celina. Son muy bonitas. Ya sabéis que esa marca a mí siempre me encanta. Porque tiene cosas muy bien hechas. Y bueno. Ya cerramos el vídeo. Como lo hemos abierto casi. Que es con el conjunto gris. Que mirad que conjunto, chicas. Sí. Que tú dirás, Carola. Que es gris. Que es muy oscuro. No pasa nada. Este gris queda muy bonito con granate. ¿Vale? De hecho. Os voy a hacer una cosa. A ver si puedo. Que es poneros la flor. Para que veáis el contraste. ¿Vale? Que muchas veces con la flor. Lo veis más. Lo veis más fácil. Mirad. Que bonito queda el gris con granate. Y eso que esto es un granate oscuro. Este color es súper incombinable. Y queda muy bonito también. También con blanco crudo. Con blanco roto. Y el otro que tengo. Es el negro. ¿Ok? Ideal. Bueno. Deciros que tengo también los bolsos. Estos que son una maravilla. Estos bolsos son divinos, chicas. Mirad que bonito el look. Cómo me lo cambia. Además. Tiene la ventaja de que lo puedes poner así. ¿Ves? Mira que bonito. Es un bolso súper chulo. Te hace las veces para salir. Lleva el animal print. ¿Qué quieres que se vea? Solo el animal print. O es así. Bueno, chicas. Que os dejo. Que viene gente. Tenéis este y este. Adiós. Adiós.